Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a disfrutar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a disfrutar De lo hermoso que sabe Ya llegó la hora De la educación Pues se ha priorizado Desde la nación El país avanza Creyendo en la gente Y en la educación El pueblo adició presente Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a disfrutar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a leer Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar 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 De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe Vamos a estudiar Vamos a estudiar De lo hermoso que sabe 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 Gracias por ver el video